¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto cuesta Full Bowie de AK-47, una MOLI, una FB, una G, un humo y chaleco 2? ¡4.300! ¡3.700, 4.000, 4.400, 4.900! ¡Muy bien! ¿4.700? ¿4.800? ¡4.750! ¿Qué arma fue nerfeada en la última actualización? Nerfeada... La... ¡Ay, no sé! ¡La DK! ¿Qué arma fue nerfeada? La DIGEL. La DIGEL. 5 segundos. La DK, la DK. La DK. ¿Qué arma fue bufeada en la última actualización? La M4, la silenciada. La M4-1. La M4-1. La M4, espliante, silenciador. ¿Cuántas balas tiene la PP Bison, encargador y recámara? Eh, 55 y... 110. No, incorrecto. 40-90. No, 64-120. ¿Cuál es el arma más cara del juego? La... M2-4. No, no, no. No, machín. ¿Algún saludo para tus compañeros? No, nada, que son unos petardos, no pueden contar. Les juegan el juego todo el día, no saben cuánto cuestan las latas, loco, no puede ser. Bueno, les quiero mandar un saludo a mi novia Sabrina y a toda la gente que va acá. Bueno, este fue el quiz Isurus. Me fue bastante mal, pero espero que haberlo divertido un poco. Un abrazo grande y los esperamos a todos apoyándonos en los campeonatos.